Más de 140 personas han participado pasado sábado en la novena edición del Encuentro Enervenses por el Mundo, celebrado en el Parque Municipal Sor Modesta, con una cena de gala en la que no faltaron tartas de felicitación, música ambiente, reconocimientos y un exquisito catering preparado por cervecería La Hostia. Momentos antes de abrir las puertas del recinto ferial tuvimos oportunidad de hablar con los organizadores del encuentro. Aquí estamos con el Comité Organizador de la nueva edición de Enervenses por el Mundo, la novena ya. Bueno, pues para que me vayáis contando cómo ha sido la organización de este evento. O sea, yo que te tengo aquí al lado, empiezo por ti. Oh, estupenda, siempre igual, ¿no? Que sí, que sí, cada año más ilusionado y esto tiene que ir para arriba y siempre igual. Y cuando nosotros faltemos que venga otra generación, otra generación, ya estáis fuera. Luisa, yo no sabía que había tanta gente en el Comité Organizador. Y tan guapa, y tan guapa, ¿no? Sí, sí, sí. Va a estar, estupenda Meche, muchos sofacones, muchísimos. Pero bueno, bien, Hipólito. Pero se ha solventado todo. Todo, todo, todo. Tú sabes que somos buenas, que no es el primer año tampoco. Tú sabes que nosotros somos únicas y exclusivas. Venga, a ver. Pues aquí estamos, esperando que la noche salga perfecta todo, que todo el mundo esté muy a gusto y que esté muy bien. No tiene por qué salir... No, va a salir todo perfecto porque está todo muy bien organizado y ya está. Le ponéis un empeño, una dedicación. Deseando que venga ya la gente para vernos y para estar el rato y para pasarlo estupendamente. Porque a mí me encanta este día. Me encanta. ¿Tú cómo vives? Yo, pues imagínate, ahora por fin... Ahora te veo un poquito de cara de tensión, ¿no? ¿Hay nervios o cómo es esto? ¿Deseando empezar ya? Hay nervios y deseando de que entren ya todos los comensales y a pasarlo bien. Sí, sí. Exactamente. Pues yo digo lo mismo, esperando que salga todo muy bien, que vengan toda la gente para verla y otro año más. Venga, que estemos siempre aquí. Y desde aquí, CENERVA, la capital del mundo. ¿Ves? Que nos manda un saludo al comité organizador de NERVES por el mundo en Barcelona. En Barcelona. ¿Eh? Muy bien. Venga. Que siempre se acuerdan ellos de vosotros. Muy bien ese saludo para allá. Venga, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho. Venga. Juan Carlos, novena edición, que se dice pronto, ¿eh? Y con más ilusión y ganas que yo creo que ninguna otra. Os habéis pegado un curro, pero tela, ¿eh? Que ya he estado hablando con el comité organizador. Pues sí, novena edición en NERVES. Y nada, pasan los años, pero seguimos manteniendo el nivel de asistencia. Estamos en 144 personas. El año pasado fueron 148, de las cuales 75 aproximadamente son de fuera de NERVES. Es decir, que está muy bien repartida la asistencia. Mucho trabajo, porque precisamente cuando empiezan las vacaciones es cuando damos el pistoletazo de salida en la organización. Y hay que estar pendiente de los ingresos todos los días, de apuntando, de ir actualizando la lista. Y nada, pues bien, mucho trabajo y mucha ilusión con el deseo de que hoy salga todo lo mejor posible. Se trata de pasar una noche tranquila, relajada, contando historias de nuestro pueblo y reencontrándose con amigos, ¿no? Habéis vuelto a confiar en la hostia, ¿no? Para el catering. Pues sí, tengo que decir que han participado varias empresas en la presentación de los menús correspondientes. Les tenemos que agradecer a todos, a Rafael Barba con Maro Bal, también al restaurante que lleva los cipreses de Campillo, que el hijo de Ani Vázquez, que trabaja con nosotros en el equipo realizativo. Pero, bueno, la decisión ha sido tomada por unanimidad del equipo. Hemos creído conveniente volver a confiar en Sarvi y su equipo. Y nada, esto no tiene por qué ser siempre el mismo, probablemente en años posteriores. ¿De hecho no lo ha sido? No, 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 siempre ha sido dos o tres años el mismo y luego se ha ido cambiando. La verdad es que estamos satisfechos de los años anteriores que hemos estado con él y esperemos que esta noche sea igual o mejor todavía. ¿Alguna sorpresa para esta noche? ¿Algo que tengáis ahí reservado? La verdad es que no, que no va a haber ninguna sorpresa que tengamos guardada para hacer algo especial. Simplemente que la gente sea a gusto, que cenemos tranquilamente, disfrutemos de la música, de la compañía y tendremos dos diplomas para dos personas que hemos elegido. En los últimos años se ha hecho una votación popular entre las mesas. Este año hemos decidido que no, porque iba a ser más farragoso. No contamos con el apoyo de personas ajenas a la organización, que nos echaban una mano siempre a la hora de pasar por las mesas, recoger los votos, contarlos y tal. Y entonces hemos decidido que no nos teníamos que llevar ahí más de media hora contando votos y demás, sino hemos pensado en personas que son muy participativas, que vienen todos los años de donde se encuentren y que podían recaer esos diplomas en muchísimas más. Lo vamos repartiendo cada año y ya está. Este año el ayuntamiento nos ha donado dos diplomas, que están muy bonitos, después lo veréis. Y las dos personas, pues si me vais a permitir que no lo diga ahora, o si lo digo ahora, lo voy a decir porque va a salir esto fuera. Exactamente. Bueno, va a salir la grabación posterior. Pues van a ser dos mujeres, una es Manoli Domínguez, que vive en Barcelona, pero es de la puebla de Guzmán y tiene mucha relación con Nerva. Y esta persona es muy participativa, viene a todos los encuentros de Nerva y también a los de Barcelona y nunca se había llevado ningún detalle en especial de la organización del encuentro de Nerva por el mundo. Y la otra persona es Juani Castro, igualmente, porque es muy participativa, porque quiere mucho su pueblo, viene siempre y nunca se le ha dado nada. Y también viene a los de Nerva y a los de Barcelona. Y esa es la única sorpresa, que aquí no lo sabe nadie, nada más que las 5 o 6 personas que hemos estado trabajando durante todo el verano y vosotros. Como la grabación saldrá posterior, pues no hay problema. Bueno, vamos a terminar. El año viene el décimo aniversario, habrá que hacer algo especial, Juan Carlos. Habrá que ir ya pensando en algo, ¿no? Sí, te digo lo que estoy pensando. No sé, queda un año todavía. Ahora hemos llegado ya con la lengua afuera al final de la organización. Ahora llega el momento de relajarse. Y bueno, ya se verá el año que viene lo que se puede hacer. Lo que es indudable es que este invento que surgió hace ya 10 años, pues cuenta ya con 6.415 personas. No hay ningún movimiento social, bajo el nombre de Nerva, de tal calibre, ¿no? Y creo que eso sí es lo que hay que resaltar, ¿no? Que somos casi 6.500 personas, que es un grupo que se mueve solo, que la dinámica no hay que intervenir prácticamente nunca. Nunca recientemente hubo algún pequeño ganado de polémica con temas políticos. Sabemos que estamos viviendo una situación muy especial en Nerva. Y bueno, la gente, pues, en las redes sociales, pues, en todos lados participa. Pero este rincón habría que mantenerlo un poco al margen, como hemos sido capaces de hacerlo hasta ahora, en otras situaciones que también han sido problemáticas. Y la gente lo entiende perfectamente. Entonces, yo agradezco profundamente a todos los miembros de Nervense por el Mundo que estamos en numerosos países, en muchísimas ciudades y pueblos de España. Su pertenencia al grupo Nervense por el Mundo, muchas personas, muchas, solamente se limitan a leer, a ver las fotografías, a leer los compañeros, a saludar. Y darle la enhorabuena porque esto es algo bonito para nuestro pueblo. Pero ya si miramos hacia atrás, y a mí me resulta muy difícil ver las redes sociales sin que existiera Nervense por el Mundo hoy en día, ¿no? Y luego está la gente de Barcelona, ¿no? La gente de Barcelona que organiza un evento similar a este, como digo, todos los años en Barcelona, que nos verán en esta grabación y las entrevistas que hagáis durante la noche. Les mando un fuerte abrazo. Ellos saben que les guardo un espacio muy especial en mi corazón porque Nervense por el Mundo en Barcelona es algo fuera de lo normal. Deseo con toda mi fuerza poder participar en el próximo encuentro en Barcelona y reencontrarme con tanta gente que lleva la bandera de su pueblo con tanto cariño en ese rincón que le dio esa oportunidad tan grande a tantas familias de nuestro pueblo. Y por lo demás, desear que todo transcurra con normalidad, con tranquilidad, que lo disfrutemos todos y que pasemos una noche estupenda. Entre los asistentes al encuentro, muchos emigrantes procedentes de tierras catalanas, otros del País Vasco y Madrid, además de ciudades andaluzas. Todos deseando reencontrarse con amigos y familiares para pasar una velada con Nerva como denominador común en el que afloran todo tipo de recuerdos y añoranzas. Celinda, ¿otra vez aquí? Otra vez aquí, otra vez hablando, que lo comen aquí. ¿Y cuántas más? ¿Y cuántas más? Pues hasta que pueda. Bueno, y si yo te digo Nerva, ¿tú qué me respondes? Pues que es mi corazón. ¿Qué quiere que te diga? Mira. Se te pone el pelo en punta, ¿eh? Mi corazón. Bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de Nerva? Pues mira, yo vivía en Peña de Hierro hasta los 14, 15 años. Nos vinimos a la calle Santa Ana y ahí estuve hasta los 22 años que no fuimos a Barcelona. ¿Y por qué fuiste ahí a Barcelona? Pues mira, yo me fui porque mi hermana mayor, su marido se quedó en el paro, trabajaba en el Cerro Colorado y se quedó en el paro. Ellos tenían un cuñado que era guardia civil en Mongá, los llamó, se fue, mi hermano se quedó embarazada, mi madre vete con tu hermana que está mala y por eso me fui y ya nos queda mal. ¿Y ya otra vida en tierras catalanas? Pero sin olvidar tu raíz. Eso nunca. Tampoco olvido a mi tierra catalana porque nosotros vivimos muy bien allí. No tenemos problemas, aunque la tele diga cosas. ¿Qué otra cosa lo que se vive allí? Problemas ninguno. Los políticos que lo lían todo. Bueno, ¿y ahora has disfrutado de la noche? Pues ahora voy a disfrutar y a saludar a mi gente. Sí que sí. Y muy contenta, muy emocionada. Me alegro de veros, ¿eh? Manuela, ¿qué haces aquí? Pues como cada año. Bueno, el año pasado no vine, pero este año sí. El de Barcelona no ha faltado ni un año. Soy desde el primero hasta que pueda. Bueno, cuéntanos tu historia con Nerva. Pues con Nerva, mira. ¿Qué le ha dado yo a una torre el año que viene? Véita la porra, te voy a dar yo a ti torre. Tú se la das al Fermín. Me fui con 14 años. 14, llevo ya 56 en Barcelona. Sí, no, no. Nos fuimos mi hermana y yo a trabajar las dos. Sí, mi hermana con 16 y yo con 14. Y mis padres se fueron a los tres años de estar allí. Y el primer año me llevé todo el año llorando. Lloraba más que una magdalena acordándome de todo, lo feliz que era aquí. Con tus cosas no teníamos nada, pero éramos felices. O sea, una nueva vida de cero prácticamente. Sí, yo mi niñez, todo, pero ya ves el acento que tengo de catalán, que tengo el acento. Mis hermanos sí, yo no. Pero muy bien, aquí muy a gusto y cada año vengo, me emociono. Nada más ve el malacate, ya me emociono. ¿Y la verdad qué has sentido cuando ha sonado el paso doble y san abierto? Pues mira, se ponen todas las carnes de punta y los pelos, muy bien. ¿Y qué recuerdas tú de aquello San Bartolomé de tu época? Pues yo de mi época no teníamos ni para salir. Bueno, ahí íbamos a ver santos. Y dábamos los cacharritos, como dicen aquí, que ya no nos podíamos ni montar. Porque gracias a Dios, sí, de comer no nos falta nunca. Porque mi madre ha sido muy trabajadora. Y siete hermanos, pues imagínate. Y nada, no, ni cacharritos ni nada. Yo la tele y una ducha la he visto allí. Yo eso no sabía lo que era aquí en Nerva. En el invierno todo en un barreño. Y en el verano teníamos un patio muy grande. Los poníamos todos en fila, cogía mi madre la manguera. Y a manguerazos limpios. Son los ferraños lo hemos vivido más de una. Hombre, ya te digo, y llevar el agua de la Reú, del Pilar, mi abuela, mi madre. Vamos, que ahora te dicen la gente. ¿Y de qué te quejas? ¿Qué tienes? Digo, hombre, yo desde que nací estoy con el ordenado todos los días. Y nada, muy bien, pero yo la cambiaría. Un mes o dos mesecitos pasar, mi juventud, mi... Pero ya. Bueno, pero que cuando viene la aprovechan. Yo sí, yo la aprovecho a tope, me lo paso muy bien en casa de mi prima, nos reímos mucho. Y yo a veces le explico a mi nieta todo esto y me dice, abuela, ¿en serio? Digo, tú me ves reírme. Dice, no, digo, ah. Digo, tú que te piensas, sí, sí. Y muy feliz aquí en Nerva con mi gente y con todo el mundo. Las conozca o no las conozca. A disfrutar. Muchas gracias. Otro de los fijos en Nervenses por el mundo que, si puedes, no te lo pierdes, Juan. Hombre, yo lo tengo claro hecho, ya te lo dije, pero es que ya estoy... Ya no me ha empezado el año, ya estoy pensando en venir para acá. Es agradable, ¿no? Se ve a gente, bueno, que recuerda, que tiene recuerdos en común de Nerva. Lo total, lo total. Yo es que, ya sé, venir aquí y pasear por cualquier calle es un recuerdo fijo, porque de pequeño correteábamos por todos lados, por los cerros, para arriba, para abajo, jugando a pelota. También hay que decirlo ya, porque ahora ya no creo que me digan nada, pillando brevas por ahí, ciruelas, peras, lo que podíamos, porque no estaba la economía como va a comprar. ¿Y el agua derecho que tiene la primera piedra? Y la verdad, mucho, no, además de verdad, y mucho, mucho. Oye, cuéntame cómo es el reencuentro este que tú tienes con Nerva todos los años, porque tú eres de los que pisa la calle y se pone a recorrer los rincones de los que uno recuerda cuando era niño, ¿verdad? Total, total. Yo es que estoy como muy pillado con los recuerdos, muy arraigado a todo esto. Entonces, por cualquier sitio que pase, sobre todo de mi barrio, del Pilar, que lo no... Háblame de tu barrio, háblame de esos lugares. Háblame de mi barrio. No había oído casi, porque no había pelo. Después también bajaban los dos mulos que tenía para quedar con los que llevaban los carros o la cerveza para repartir y tal. y me falta ver enfrente de casi una roca que había, que tenía una forma que nosotros veíamos como caballo entonces nos sentamos allí a jugar y arre, arre, corre y tal la zahurda que un día yo era allí en Barcelona y escuché a un señor oye, pues allí en la zahurda y tal, digo, hostia, tú no eres de aquí, ¿eh? ¿Por qué no sabes? Y yo, cojones, la zahurda esa es donde la palabra esa y ya te digo, y todo aquello el dique, el que reventó el llano de la arena, en fin muchísimas cosas Bueno, de vuestra familia tío, mucha gente para tierras catalanas, ¿no? A mí, bueno, mi familia toda porque mis hermanas ya fueron las dos primeras que se fueron para allá la Aurora Sí, la Manoli tenía 14 años, la Aurora pues se iría con 16 o poco más ¿Y tú? ¿Cuántos años te fuiste? No, yo no me fui, a mí me llevaron ¿Me llevaron? Yo tenía 16, casi 17 y muy pocas ganas pero bueno la vida es la vida y si hubiera sido bueno, ya te lo comenté si hubiera sido mayor de edad yo no me voy pero seguro, seguro lo único bueno de esta marcha es pues tener lo que tengo mi familia, mis hijas, mis nietos mis hijas y mis nietos tengo la suerte por decirlo de algún modo de que han han pillado de mí las ganas esas de venir aquí al pueblo porque les hablan de Nerva y oye ¿qué haces? Dice, coño, pero si es que parece que se han de allí han nacido allí y no, han nacido todos allá pero es que además mi yerno el marido de mi hija mayor José también viene aquí y lo primero que está viendo todo son se vende una casa que se vende y esta casa se vende, se vende si me cago la osis la que pueda me venga aquí al lodo en serio lo dice siempre como pueda me venga al lodo y eso mis nietos pues ya te digo es que bueno a disfrutar de la noche hombre yo ya te digo yo solo con estar sentado ahí aunque no como a mí me igual bebé voy a beber y yo que no como yo me voy a pasar de puta madre venga, viva Nerva venga, gracias por Antonio ¿la conocen o no la conocen? para los que no la conozcan maricarme en la de la radio exactamente ¿por dónde andas? pues ando en los madriles ando en Soto del Real no en la cárcel trabajando ahí en la Sierra de Madrid y hoy has estado aquí con la familia ¿no? acompañando a la familia exactamente no me podía me he perdido muchos años lo del tema del nervense y digo bueno pues este año no podía quedarme sin verlo bueno Nerva y si yo te pregunto por la Nerva que tú recuerdas aparte de la radio y los carnavales que me imagino que será lo que te venga más a la memoria y con más emoción ¿qué me cuentas tú? pues la verdad estaba más viva Nerva en otros años pero muy viva muy viva entonces no solamente eran los carnavales era la gente que se tiraba a la calle las fiestas se vivían de otra manera la gente tenía muchas ganas de divertirse y me he encontrado una Nerva pues triste melancólica sin vida prácticamente y bueno pues un poquito de estroye ¿y de aquella fiesta de San Bartolomé cuando te traían tus padres ¿eh? que las empezaste a vivir con tus padres pequeñita 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 que casi he echado los dientes yo aquí y yo mis padres veníamos pues eso guardábamos el sitio en la caseta guardábamos la mesa y yo recuerdo de que cuando ya empezaba a mocearme como se suele decir ya estar con la chavalería pues mis padres me decían tú a la caseta tú que no estaba todo esto lleno de puestos en fin una maravilla una maravilla y muchas fiestas mucha alegría las orquestas las actuaciones todo muy bien pues a disfrutar de la noche muchas gracias a vosotros este año los reconocimientos han sido para Manoli Domínguez y Juan y Castro dos andaluzas afincadas en tierras catalanas desde hace décadas que intentan por todos los medios no faltar a sus encuentros de nervenses por el mundo tanto en Barcelona como en Nerva bueno pues aquí la tenemos a Juan y Castro Castro también es una de las más activas en nervenses por el mundo y viene de tierras catalanas Juan y no sé ¿qué tal? ¿cómo ves esto? ¿cómo ves la noche? ¿cómo se presenta la noche? ¿qué te parece esto? como siempre que mientras tenga poder venir seguiré viniendo siempre bueno a ti si te digo Nerva tú que me dices ¿qué se te viene a la mente? ¿qué sensaciones? ¿qué recuerdos tienes de Nerva? pues toda mi niñez en mis raíces entonces yo cuando voy entrando a Nerva cuando me acerco ya bueno se me pone el pie de punta ahora mismo cuando venía con el paso doble de Nerva aquí yo veo que no hace tanto efecto pero los que estamos afuera añoramos la tierra poner el pello en punta saber la lagrimita que no se puede explicar hay que vivirla ¿no? claro hay que vivirla y hay que reunirse todos yo no me pierdo mientras pueda porque aquí nos reunimos todos y todos tenemos el mismo sentimiento hacia Nerva bueno y tú cuando te fuiste para tierras catalanas ¿y por qué? siendo una cría con 10 años mi padre mi padre se quedó lo prejubilaron en la mina de la peña con 55 años entonces claro aquí no había nada nos tuvimos que marchar tenía una hermana mayor la mujer de Antonio Periane que era carpintero no sé si lo conocíais y bueno fuimos a su casa la invadimos pobrecita mía y luego ya cogimos el piso y nada a trabajar a trabajar así el cambio lo notas muchísimo porque claro una niña de un pueblo a una ciudad lo notas muchísimo pero bueno al final te gastas no queda otra tu niñez Juani ¿tú recuerdas las fiestas de San Bartolo de aquel entonces? ¿cómo eran? y los cochecitos y las cunitas las cunitas me encantaban sí muy emocionante estábamos esperándolo siempre bueno pues a divertirse a disfrutar de la noche ¿no? muchas gracias igualmente gracias bueno Manoli Domínguez es una de las fieles asiduas a este tipo de encuentro Manoli ¿no? ¿qué relación tienes tú con Nerva? porque me dicen que naciste en Puebla de Guzmán sí bueno pues en Barcelona he conocido a los nervenses y me he amostizado como una nervense más porque voy al encuentro de Barcelona y al encuentro de aquí a los dos vengo de Puebla de Guzmán aquí y en Barcelona de Barcelona allí ¿qué tal? ¿cómo se vive esto? yo lo vivo como si fuera una nervense más me gusta mucho son muy amables muy cariñosos y muy cordiales me encanta o sea que si yo te digo Nerva ¿tú qué me dices? yo digo oye viva Nerva el subnervense y su paso doble y su paso doble muchas gracias Manoli vale adiós gracias tanto el concejal de cultura Fran Vázquez como el alcalde de Nerva Rafael Prado tuvieron palabras de reconocimiento para todas las personas que forman parte de este movimiento de migrantes nacido en la red social Facebook fundado en el otoño de 2013 del que forman parte casi 6.500 personas bueno pues con el concejal de cultura es su segundo año en Nervense por el Mundo y para que me cuente ¿cómo vive usted esto? porque claro no es emigrante pero a lo mejor le cuentan ellos algo ¿no? ¿usted cómo lo vive? sí bueno y además estamos en contacto con Juan Carlos Cerrato intentando dentro de las posibilidades del ayuntamiento colaborar con ellos y bueno él me transmite solamente hay que ver ¿no? el grupo que tuvo la feliz idea de crear que es uno de los grupos más activos que hay en Facebook y bueno y es un placer ver justo antes de la feria pues el parque lleno con 140 nervenses que vienen de todos los puntos de la geografía ¿no? bueno parece que estamos ya en feria sí ya queda poquito queda poquito porque bueno vamos a tener un parón mañana domingo pero ya el lunes empezaremos farolillos pescaditos y empezamos con la semana grande bueno a pesar de cómo está la situación económica y financiera del ayuntamiento que ya todo el mundo la conoce vamos a tener fiestas sí al final pues mira haciendo estando la imaginación a la cosa al final vamos a tener una fiesta un poco distinta a la que estamos acostumbrados pero bueno como tú bien dices lo que lo que nos podemos permitir va a haber casetas municipal durante cuatro días con varias actividades y espectáculos desde las doce once y media hasta las seis de la mañana y la de la juventud empieza incluso un día antes con bastante fiestas ya os pasaré el programa que nos han pasado las personas que han cogido la repostería porque yo creo que que es tiene aliciente para la juventud son fiestas temáticas todas las noches y yo creo que va a estar bastante bien oiga terminamos el día que el ayuntamiento se lo pueda permitir hay que repetir la experiencia de Nervense por el Mundo en Barcelona lo tiene usted que ver cómo viven allí el sentimiento que tienen allí hacia su nerva querida y cómo lo viven en tierras catalanas eso hay que verlo en cuanto el ayuntamiento se lo pueda permitir el año pasado lo estuvimos viendo recién llegado el equipo de gobierno con Juan Carlos que él había estado otras veces pero ya veíamos la punta del iceberg no es ético que nos vayamos a Barcelona como con esta situación pero bueno esperemos que todo vaya mejorando y que podamos estar allí y que las fiestas vuelvan a ser lo que fueron a vosotros pues con el alcalde de Nerva Rafael Prado para que me comente cómo vive usted este encuentro de Nervense por el mundo ya no como ciudadano de Nervense sino como alcalde bueno como todos los años que siempre decimos que es el pórtico a las fiestas de San Bartolomé una reunión de embajadores de nuestro pueblo en muchos sitios de España y del mundo pues nos hace tener esa garantía de decir las cosas bonitas de nuestro pueblo y que hoy se reúnan aquí pues ese punto amable como siempre vemos todos los años de familias que se ven en estos días y que hoy es el pistoletazo de salida a ese gran momento de emoción de que brillan los ojos de otra manera cuando vuelven a su pueblo cuando las relaciones afloran de otra manera oiga da gusto oírlos hablar de Nerva ¿cómo hablan de Nerva? yo creo que para hablar de Nerva así no sé si coincide conmigo hay que pasarse mucho tiempo fuera esa es la gran pena por otro el otro lado de la otra cara de la moneda ¿no? a los nervenses nos gusta vivir en Nerva y cuando se está fuera por obligación pues yo creo que tenemos que gestionar o tenemos que intentar de que el nervense pueda estar en Nerva había épocas donde mi abuelo por ejemplo tuvo que emigrar mi tía tuvo que emigrar y bueno y la gran despoblación que hemos tenido en estos últimos años también ha sido muy importante bueno a ver si somos capaces de poner frenos la mina está en punto de emergente y a ver si somos capaces de hacer que no seguir perdiendo o seguir haciendo nervense por el mundo sino que se puedan quedar en Nerva esa yo creo que es la gran misión que tenemos bueno y a ver cuando el ayuntamiento puede estar en una situación más favorable para que ustedes puedan vivir en Barcelona algo similar a lo que hay aquí pero en tierras catalanas ¿no? saben ustedes que se hace un encuentro muy similar allí en tierras catalanas ¿no? a ver si un día el ayuntamiento se encuentra en una situación económica financiera más aceptable como para que ustedes puedan vivir esa experiencia porque es muy gratificante ojalá seamos capaces de hacer esa solución matemática y de ganas ¿no? de cambio en el pueblo hacia un punto de futuro que nos permita diseñar un pueblo diferente a lo que actualmente estamos viviendo que es muy complicado y bueno que no sea solo en Barcelona sino que a lo mejor sea en otros puntos que sea que vaya tan bien es la cosa que se puede hacer efectivamente ¿no? hay lo que hemos hablado antes ¿no? hay nervenses por todo el mundo y eso por una parte es muy bonito porque son embajadores de su tierra pero bueno yo siempre invito a los que ya están en la jubilación a punto de jubilarse que vuelvan y que vengan a su tierra que es donde tienen que estar bueno alcalde terminamos va a haber fiestas de San Bartolomé la gente estaba muy intranquila alcalde va a haber fiestas de San Bartolomé sí como todas las cosas en estos tiempos pues cuestan más trabajo cuestan dinamizar cualquier cosa es complicado porque bueno ya creo que hemos sido claros en muchos aspectos de la situación actual del ayuntamiento y bueno dentro de hemos diseñado unas fiestas acordes a la situación actual intentando que sea el mínimo presupuesto para que prácticamente entonces el diseño de toda la infraestructura no se puede explicar porque nos llevaríamos aquí un tiempo importante para explicarlo pero pero que es un trabajazo lo que hemos hecho para que esto sea una realidad en unos días y bueno esperamos que los nervenses también la disfruten yo creo que hay una programación para pasar unos días de fiestas muy agradables y que al final es eso el objetivo de las fiestas de los pueblos es reunirnos los que queremos estar juntos en nuestro pueblo y pasarlo bien y bueno pues creo que ese será el objetivo y iremos a por ello y lo conseguiremos gracias a vosotros siempre este año como el anterior la hostia se ha encargado del catering de la cena consistente en entrantes de ibéricos gambas tomata rosa con panceta croquetas de grumelos y sorbete de limón con solomillo ibérico o pez espada como plato principal a elegir postres y bebidas bueno salvador un año más encargándote del catering de Nervénse por el mundo me has dicho que eran tres ¿no? bueno no está mal ¿no? ¿qué tenemos para hoy? ¿qué has preparado? hoy tenemos una tabla serrana individual con jamón bellota caña de lomo y queso de añeor pilar después tenemos un plato de tomate con panceta del terreno la va a haber tomate para compartir en medio tenemos un plato de croquetas de grumelos también de aquí del terreno un platito de gamba blanca de huerva un sorbete de limón y después el platito principal que es solomillo ibérico y la tarte irela y una copita de cava ¿queda la gente satisfecha? yo creo que sí se quedan hartas este menú no falla nunca se quedan hartas ¿te lo dicen? sí quedan contentos la verdad que sí ¿y tú también? sí hombre claro bueno ¿y cuánta gente mueve esto? cientos para esto para organizar esto pues camareros somos ocho camareros más dos en cocina uno en barra y los cuatro son 144 personas y bueno y desde el marzo organizando en definitiva un nuevo encuentro de nervenses por el mundo que se ha convertido con el paso de los años en el pórtico de las fiestas de San Bartolomé que se van a celebrar esta semana en Nerva que se van a celebrar